Tenemos que hablar y cómo poder enfrentar una enfermedad que a veces no queremos reconocer y posiblemente estamos a tiempo. Tenemos grandes invitados, Teli Cunningham, numeróloga, que usted ya la conoce, gracias. Diana Zamora, como siempre, especialista en educación respetuosa. Alejandro Soto, psiquiatra y psicoterapeuta, al igual que Sianja, placeres. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo poder enfrentar a Alejandro? Ahorita bendito entre las mujeres que nos acompañan a nosotros. ¿Cómo poder enfrentar? Porque a veces sabemos que algo nos duele, algo está apareciendo en nuestro cuerpo y no lo enfrentamos por diferentes razones. Sí, quizás un poco el problema es este discurso positivista de todo el tiempo tengo que estar bien, pase lo que pase, tengo que estar siempre y todo para adelante, la vida, la vida, la vida, disfrutar la vida, etc. A ver, las enfermedades existen, nos guste o no, existen y es parte de la vida. Y no es tan complicado de repente saber que si tengo antecedentes en las familias, diabético, hipertenso, etc., yo también puedo tener carga genética para esto. Y nada más depende de algunos otros factores. Vamos, si estoy abusando de alcohol, de tabaco, no hago ejercicio, como mal, etc., la enfermedad va a aparecer, nos guste o no. Entonces, quizás la primera parte más importante es entender que las enfermedades existen. No son cosas malas, no es un pecado, no es para gente que se porta mal. O sea, por ejemplo, lo que estás diciendo es que la enfermedad podría ser un anuncio y te puede salvar la vida, como decir, a ver, algo te está diciendo que no está bien en tu cuerpo, atención ahí. Desde antes. O sea, a ver, mi mamá, mi papá están enfermos de tal o cual cosa, yo tengo 15 años, 20 años, yo me puedo enfermar. Y entonces es anticiparse. Porque el problema es que cuando vivimos en esta vida como superficial de no pasa nada, no pasa nada, viene la enfermedad y es entonces cuando no queremos aceptar. Claro, Diana, cuando empezamos a sentir algo que no está tan bien en nuestro cuerpo, sí da miedo, porque sabes que puede, ya hemos escuchado, tal vez en el caso del cáncer de mamá, que tengo una bolita en el seno o en el testículo, etc., ¿cómo poder enfrentar eso? ¿Cómo hablarlo incluso hasta con la familia de no sé si estoy bien, que algo me está pasando? Es un tema delicado, sobre todo de autoconocimiento. Esto que estaba compartiendo Alejandro es muy valioso. El conocer nuestro cuerpo, el aprender a tocarnos, el aprender a sentirnos, nos abre una ventana de posibilidad también a prevenir enfermedades, pero también temas emocionales. El trabajar desde la cabeza, el decir qué es lo que yo estoy sintiendo, hacia dónde lo voy a dirigir y enfrentarlo, no desde el miedo, sino también desde el amor. Y hablamos ahora que está muy de moda el amor propio. Bueno, una forma de amarnos a nosotros mismos también es cuidar nuestra salud. En el momento en que nosotros detectemos, y también desde antes, Rodri, desde la prevención, bien como lo decía Alejandro. Teli, es difícil, obviamente ya, obviamente que sabemos que algo nos está pasando, entonces poder enfrentarlo y decir, pues ahora sí tenemos que atacarlo, y de saber que todo tiene una solución, o posiblemente no, pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Por supuesto, Roy, todo radica en el tiempo, en el tiempo que tú tienes hacia la respuesta de eso que tu cuerpo te está informando. Escucharnos, comprendernos y conocernos nos lleva al tema raíz. Como dice Ale, no vamos a decir, es una maldición, fue algo malo, me porté mal, ya Dios me castigó, no. Es darme cuenta y escuchar mis emociones, escuchar a mi cuerpo y ver qué es lo que está pasando, escucharlo, atenderlo y darle la solución. Ir al médico, por supuesto, tener nosotros ese diagnóstico que va a determinar cuál es ese conflicto, qué tengo heredado, qué viene de mis papás, qué programa tengo y atenderlo, Roy, porque todo en la rapidez y en ir al médico es como se va a poder llevar a la solución. El diagnóstico a tiempo puede salvar muchísimas vidas, pero no nos ha quedado claro porque mucha gente sigue muriendo por atenderse cuando ya se sienten muy mal, ya están muy graves y se pudo haber salvado. Sí, Roy, creo que uno de los principales consejos es la psicoeducación, o sea, educarse mucho en el conocimiento certero, verdadero, de una fuente confiable de qué estoy padeciendo. Muchísimas veces ni la familia sabe, ni yo sé, y entonces si tengo el conocimiento, la información pertinente, puedo también hacer un plan, porque no nada más es ya estoy enfermo, ya estoy enfermo y ahora qué hago, qué sigue, me tengo que hacer chequeos, tengo que ir a cierto tratamiento, tengo que visitar a qué especialista, no nada más es muchas veces el internista, el tratamiento integral es muchas veces la clave, si no es que todo el tiempo la clave para que el paciente y la red de apoyo que está alrededor, valga la redundancia, de esa persona, de ese paciente, pueda salir o afrontar, el diagnóstico sea favorable, no favorable, reservado, etc. Claro, para finalizar, mi querido Ale, que es importante, la red de apoyo que es justamente todo el alrededor, ¿cómo hay que reaccionar en el momento que alguien dice, oye, me está pasando, siento esto, por ejemplo, un latido demasiado fuerte en el corazón que me está pasando, ¿cómo reaccionar sin generar este miedo, este estrés? Porque creo que a veces eso puede complicar un poco más. Sí, siempre es bien importante tener un guía, generalmente es el médico el que tiene ese punto de referencia, y ¿por qué? Porque es muy común que cada quien hable conforme le fue en la feria, y entonces es que yo escuché que a fulanito le fue bien con tal planta, tal hierba, es que ¿para qué vas a que te operen si al final de cuentas vas a quedar peor? Y eso genera un montón de miedo en el paciente y lo que prefieres decir mejor, no quiero ser, algunas veces lo dicen, conejillo de indias y que me ponga yo mal. Entonces, es tener una opinión, buscar una segunda si de repente no me dejó como muy claro y entonces tomar una decisión y que la familia se acomode en función de ese punto de referencia, porque a veces cuando se da el apoyo les va muy bien, pero cuando empezamos a meter ruido y tierra, la verdad es que es terrible. Perfecto, pues ahí tienen parte justamente de cómo poder atacar este problema de raíz y como lo dijo Teli, lo dijo Diana, etc., la información nos da poder y sobre todo hacerle frente de la mejor manera posible, que es el autoconocimiento. Exacto. Exacto.